¿De quién eres, ratoncito? Por Robert Krauss, dibujos por José Aruego, versión en español por Argentina Palacios, leído por Thelma Parra. ¿De quién eres, ratoncito? No soy de nadie. ¿Dónde está tu mamá? En la barriga del gato. ¿Dónde está tu papá? Encerrado en una trampa. ¿Dónde está tu hermana? Está lejos de casa. ¿Dónde está tu hermano? No tengo ninguno. ¿Y qué vas a hacer? Sacudir al gato y sacar a mamá. Liberar de la trampa a papá. Encontrar a mi hermana y traerla a casa. Desear que me nazca un hermanito. ¿Entonces, ¿de quién eres, ratoncito? Soy de mamá, que me quiere tanto. De pieza a cabeza, soy de papá. Soy de mi hermana, que también me quiere. Soy de mi hermano. ¿Cómo, de tu hermano? Sí, de mi hermanito, el recién nacido y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo, de tu hermano?